i hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio ya sea de películas cines series de televisión de novelas cómics e incluso videojuegos y hacemos una biografía ficticia basándonos en las datos que tenemos bien hoy vamos a hacer la biografía ficticia de chenler bing chenler bing es un personaje ficticio de la popular serie de televisión friends interpretado por matthew pero bien antes de empezar el vídeo les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos chenler bing es un personaje ficticio de la popular serie de televisión friends interpretado por matthew perry chenler es considerado el personaje más querido y cómico de la serie siendo considerado uno de los personajes más icónicos de la historia de la televisión bien chenler muriel bing nació el 8 de abril de 1968 hijo de la novelista erótica nora bing interpretada por manga morgan ferlich en cuatro episodios y de charles bing interpretado por catherine tarner una travesti que trabaja en las vegas charler fue compañero de habitación de ross geller en la universidad charler es medio escocés y conoció a la hermana de ross mónica geller y su amiga rachel green durante la celebración del día de acción de gracias en la casa de la familia de leer durante su primer año en la universidad después chenler se mudó al apartamento 19 en greenwich villas en manhattan en frente del apartamento de mónica y su compañera habitación fibibuffe en ese momento que fue compañero de piso de chenler pero se mudó antes de antes de que la serie comenzará hay cierta confusión con respecto a cómo quip dejó el grupo en la quinta temporada se reveló que equipa había salido con mónica sin embargo fue eliminado lentamente del grupo una vez que rompieron en otro episodio chenler mencionó que él se había casado dejó el grupo después llegó el nuevo compañero de chenler joe y triviani el cual sino al grupo durante la mayor parte de la serie chenler fue un ejecutivo especializado en el análisis estadístico de configuración de datos posteriormente renunció y se convirtió en redactor júnior en una agencia de publicidad desde que frente se transmitía en las noches de jueves sus episodios de día de acción de gracias fueron muy importantes numerosas veces a lo largo de la serie chenler menciona que odia esa fecha ya que sus padres anunciaron que se divorciarían en la cena del día de acción de gracias con tenía nueve años por lo tanto chenler se niega a celebrar ese día de forma tradicional chenler tiene una tradición de volver a contar la historia del anuncio de sus padres de divorciarse cada día de acción de gracias yo y yo incluso dice no sería un día de acción de gracias sin que chenler nos pusiera tristes durante la temporada 5 se revela que mónica mientras trataba de vengarse de chenler por haberle dicho gorda el año anterior accidentalmente se le cayó un cuchillo en el dedo de chenler y cortó parte de su dedo meñique la parte que contiene la uña durante la temporada 8 mónica le cocina un pollo por separado en día de acción de gracias chenler tiene el pelo castaño ojos azules y una delgada figura aunque gana y pierde peso a lo largo de la serie aunque él en la temporada 3 se deja una ligera barba varias veces se menciona que no puede dejarse crecer bigote también se revela en la temporada 2 que chenler tiene un tercer pezón que luego se les tipo quirúrgicamente su apariencia física pasa bastante desapercibida para sus amigos hasta el punto cuando en la temporada 7 en un episodio en el que anuncian a partir de ese momento usará gafas y todos sus amigos creen que siempre las había usado en la temporada 1 en el episodio 23 en el que nace el hijo de ross mónica se lamenta al ver dos bebés gemelos recién nacidos y pensar que ya no tiene al estar toda la noche hablando de ellos chenler bromeando le propone que si a los 40 años ninguno de los dos está casado tendrán un hijo juntos en la temporada 3 en el episodio 25 mónica y chenler están en la playa y ya le dice que aunque chenler fuera el último hombre en la tierra ella todavía seguir insegura sobre salir con él en un episodio posterior mónica se lo viene de la oferta de chenler para ser su novio después de que ella mencione que está preocupada cerca de morir siendo una solterona al final de la cuarta temporada chenler comenzó una religión secreta con mónica de leer en londres se conocieron durante la celebración del día de acción de gracias en casa de los gellers durante el primer año de chenler en la universidad y en la boda de ross y emily en londres mónica y chenler durmieron juntos y de inmediato comenzaron a salir unos años más tarde mónica reveló que ya había ido realmente a la habitación de chenler para buscar a yo voy a acostarse con él mónica y chenler intentaron mantener su relación en secreto pero finalmente los demás terminaron enterándose yo voy se enteró después de que se fueran juntos un fin de semana pero les prometió que no se lo diría a nadie rachel se enteró después cuando escuchó una llamada telefónica y fibi los vio por la ventana del apartamento de ross debido a que chenler y mónica no les contaron lo suyo rachel y fibi trataron de que admitían su relación en consecuencia chenler y mónica intentaron conseguir que admitían que ya sabían que estaban saliendo y una y una silenciosa batalla estalló con joey como el intermediario y terminó con chenler y fibi juntos pero chenler se rindió y admitió finalmente su amor por mónica después de toda la conmoción ross enteró de la misma manera que fibi lo hizo por la ventana la pareja se convierte en la protagonista de la serie y se fueron desde la quinta temporada hasta el final de la serie y se fueron a vivir juntos chenler le propuso matrimonio al final de la sexta temporada y se casaron al final de la séptima y su boda fue oficiada por joey después como mónica no podía tener niños adoptaron unos gemelos que bueno en un principio iban a iba a ser solo uno pero al final tuvieron gemelos antes de su relación con mónica chenler tuvo una relación intermitente con janis horstein quien se convirtió en una persona recurrente en su vida su pelo largo su voz nasal y risa y su tendencia a decir oh my god y las manos agitando si en sincronía la caracterizaban chenler pasó la mayor parte de su tiempo tratando de terminar con esas cosas chenler comparte un apartamento con su mejor amigo joey trivian y el apartamento de chenler y joey se convirtió en un importante escenario de la serie como una de las pocas zonas de reunión del grupo a parte de él el central perk y el apartamento de mónica una vez que chenler se va a vivir con mónica joey chenler se mantuvieron cercanos como vecinos en lugar de compañeros de habitación en el episodio final mónica destruyó la mesa futbolín con el fin de salvar a pollito y unión y a patito y unión antes de que ya hay chenler se mudaran a westchester a pesar de que ya no vivirían en el mismo episodio chenler y mónica dieron a conocer que en su nuevo hogar tendría un cuarto de joey encima del garaje chenler a menudo se refiere a joey como un niño de una familia y chenler actúa como una especie de hermano menor de fib y exigiendo en varias ocasiones fifs juega conmigo fib y chenler juegan al escondite él va con ella la primera vez que visita la casa de su padre y también gustan de crear nombres de superhéroes y juegan con los sillones en el apartamento de joey y chenler fib y es la razón inicial en la que chenler dejó de fumar ofreciéndole 7 mil dólares por no fumar nunca más aunque parecía que rachel y chenler se conocieron en el episodio piloto en realidad se habían conocido años antes ellos se conocieron el día de acción de gracia de 1987 cuando acompañó a ross a casa de sus padres y se volvió a encontrar en la fiesta de la universidad de ross y chenler en el invierno del 87 cuando rachel y mónica visitaban arroz al inicio del show rachel y chenler cruzarían caminos de nuevo cuando rachel después de haber dejado a bardi en el altar se dirige al central per buscando a mónica rosy chenler han sido amigos desde el instituto haciendo pactos de chicas con quien no deben acostarse estando en una banda y chenler yendo a la casa de ross para los días de acción de gracias rosy chenler frecuentemente van a jugar a raquetebol y baloncesto también son intimidados por matones que roban de gorra o ir además ross elige a chenler como su primer jugador en el partido de fútbol americano del día de acción de gracias a pesar de rachel es su novia en esos momentos ross a veces describe a chenler como su mejor amigo y viceversa chenler y mónica tenían pocas posibilidades de concebir y fueron seleccionados por erika para adoptar a los gemelos los gemelos jack y erika aparecen en el episodio final cuando su madre fiel o lógica erika los da a luz todos menos el doctor se sorprendió al ver a erika dando a luz a gemelos chenler y mónica estaban un poco sorprendidos y discutieron sobre adoptar a uno y otra persona adoptar al otro pero decidieron adoptar a ambos dándole el nombre de jack al niño por el nombre del padre de mónica y erika a la niña por el nombre de su verdadera madre muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales canal de bm informática donde tenemos tutoriales tenemos cursos tenemos trucos tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores también por el canal se ven historias para gente interesante donde hablamos de diferentes temas rankings tenemos también alguna biografía y es bastante interesante tenemos dos canales de cine el canal de en blanco y negro donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro cine clásico cine mudo personajes de la época y el canal de films and series donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión además tenemos otro canal bastante curioso que se llama biografías de ficción en el que hacemos relatamos la biografía pero de personajes que no existieron o algún personaje de cine de una serie de televisión o de cómics y libros y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama after ventura todos los canales los tienen la descripción del vídeo también les aconsejo que entren en las páginas web de bm informática la guardia de bm photoshop es arte y cursoriales además de la propia del canal de after ventura también tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo me pueden seguir también en las redes sociales y como siempre ya saben cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo